Y fin, que venga la palma señores, este es el cariño sincero para uno de los grandes maestros de maestros, compositores de nuestro folclor nacional. Vamos a continuar y ahora sí maestro, vamos con los internacionales AC de Guayucachi, Javier Utsigüay, maestro de maestros, y Julio Rosales Huacuco. Aquí está la presencia de Julio Rosales Huacuco, los internacionales AC de Guayucachi. ¡Vamos, vamos! La Unión Pase de la Fuerza, la Unión Pusina de Guayucachi. Y el reconocimiento de nuestro julio de la Unión Pusina de Guayucachi. ¡Algo nunca visto! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!